Y siempre en el tema de salud, el Hospital de Baracatán San Marcos se encuentra sin energía eléctrica desde hace 40 días afectando a decenas de pacientes. Según saludistas, afirmaron que la falta de electricidad ha retrasado varias cirugías. Debido a ello, varios familiares de los enfermos se han visto en la necesidad de trasladarlos a otros centros asistenciales. Se presume que el corte de electricidad se debe a la falta de pago de 80 comunidades que se encuentran en cercanías del nosocomio. Salubristas exige la reconexión del servicio.